La segunda media hora de Paz Rusica Un Paz Rusica que hoy con Alex Yassinki desde Moscú está debatiendo, informando y formando conceptos que habitualmente esto sí que no lo vas a escuchar, así con este desarrollo en ningún otro medio de la Argentina aprovechá y si te estás por ir, quedate a escuchar porque es un debate muy profundo no es sólo información y discusión de lo que pasa en la guerra sino también cómo se perfilan estas nuevas guerras mientras el neoliberalismo sigue buscando y construyendo poder a su manera pero bueno, no quiero abundar en eso Sí, lamentablemente no tenemos siempre acceso a todos los discursos enteros de Putin viste que se recorta por un lado y para otro lo que más me sorprendió es que él comparó esta situación que pasó el viernes con la que pasó con Rusia en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918 que dijo él que por intrigas internas Rusia perdió esa guerra es muy importante esto porque se vuelve a marcar que esto no empezó ayer ni empezó en el 2014 esto ya es algo que tenemos arrastrando hace mucho tiempo Alec, ¿qué importancia tuvo el... bueno para terminar un poco lo que estabas diciendo ¿qué importancia tuvo el discurso de Putin? porque todo el mundo estaba esperando eso, esos días de tensión que empezamos tan terribles el viernes pasado yo siento que el primer discurso, o sea, hubo dos discursos de Putin o sea, el primer discurso de Putin el mismo día a la noche cuando todavía no sabíamos qué iba a pasar cuando Rastov estaba tomado por los rebeldes de Wagner era importante que Putin, como siempre, después de una larga espera como que marcó con bastante claridad, puso los puntos sobre la I habló de una traición, de un golpe a la espalda así fue exactamente normalmente Putin es una persona bastante tranquila, relajada como que no... no... es muy difícil saber qué siente o sea, todas las personas que lo conocen personalmente es la observación que es muy, muy difícil leer qué es lo que realmente está sintiendo y esta vez estaba visiblemente conmovido y molesto se sentía traicionado por Prigojen aunque nunca mencionó a Prigojen y era un discurso con un breve análisis histórico habló del año 17 de que Rusia ha perdido la guerra mundial que estaba ganando insinuando dos cosas no nos quedó muy claro qué cosa o la rebelión del general Kornilov durante todavía el gobierno provisorio o la revolución bolchevique porque sabemos que Putin no es una persona de izquierda y criticó muchas veces la revolución de octubre algo que no me agrada pero no me parece grave y en este momento tampoco es relevante o sea, porque es un tema secundario para discutir en otros tiempos en otros, sí sí, porque dentro de la izquierda Rusia también hay una discusión ardiente ahora qué quería decir Putin, etc me parece que es poco importante y su discurso de ayer que causó gracia tanta gracia a todo el mundo que nosotros esperábamos una declaración que iba a cambiar el mundo Putin dijo gracias a todos y no dijo absolutamente nada para el occidente fue como para el occidente fue como que estábamos esperando que apretaran el botón rojo te acordás en esas épocas y no pasó nada o sea, dijo gracias a todos los que apoyaron claro, todos estaban tensos los enemigos de Rusia también nos hicieron circular bromas como que ahora Rusia va a declarar una operación especial nuclear o algo así estas cosas decían pero no pasó absolutamente nada y las declaraciones más interesantes y más relevantes fueron hoy día cuando nadie esperaba declaraciones exacto cuando los militares ¿te escuchan lo que yo digo? sí, sí, sí y sí se escucha bien perdón perdón por la mala conexión hace como una hora Putin reconoció públicamente que el Estado ruso financió Wagner todo este tiempo y dijo los montos también exactos del dinero entregado a Wagner eso es muy importante saber para la historia y aún más interesantes declaraciones de Lukashenko donde él revela toda esta cocina de negociación con el pseudo cocinero de Putin porque a Prigoyen le llamaban cocinero de Putin y es mentira también porque Prigoyen no sabe cocinar él sabe hacer negocios no sabe nada sí y sabe hacer ejércitos y todo sabe cocinar guerras acá todo el mundo todo el mundo ayer estaba hablando sobre todos los periodistas digamos los que son calificados entre comillas acá decían ¿cómo puede ser que un cocinero haya llegado a dirigir un ejército de mercenarios? yo me quería morir porque ¿en qué momento lo consideraron al cocinero? no sé pero bueno lo que yo te quería preguntar es algo importante una de las cosas que se manejó en Rusia era que bueno que bueno que el el batia el papá el papá el padre le dicen a Lukashenko que vos decís muy bien que es más socialista que otros que sea del ex Unión Soviética tuvo un rol súper importante y creo que se volvió a cortar Silvana ahora ¿me escuchan? sí dale perdón lo voy a hacer corto Lukashenko le devolvió el favor a Putin no tenemos suerte no escuché la pregunta pero trataré de responder le escuché una parte por lo menos intuimos los que no escuchamos inventamos como siempre si Lukashenko devolvió el favor a Putin porque Putin salvó a Lukashenko de una revolución de color de un golpe de estado que claramente fue orquestado por el occidente contra la república más social de todo el territorio postsoviético es importante subrayarlo porque a diferencia de Rusia Lukashenko no permitió privatizar los grandes servicios del estado las grandes empresas estatales y eso lo hace muy diferente y también el nivel de vida de bielorrusos siempre ha sido bastante más aceptable bastante más decente que de Rusia en la época de el primer periodo de Putin en la época de Yeltsin recordemos que en Bielorrusia a diferencia de Rusia y Ucrania los hospitales nunca necesitaron nada la educación la salud todo ha funcionado bien y los jubilados siempre no dejaron de recibir buenas pensiones o sea Alexander Lukashenko es un tipo notable en este sentido que merece todo el respeto si devolvió el favor acá me comuniqué por teléfono perdón Alex para que vos sepas lo que yo dije que es que Lukashenko le devolvió el favor a Putin sobre la cuestión del año pasado de la revolución de hace dos años de la revolución de ecuadores que tuvo ahí porque es lo que más o menos se manejaba en Rusia cuando pasó todo esto y yo estaba ahí y qué importancia tiene esto de cómo fue que el tipo pudo en un tablero de ajedrez resolver ese problema de una forma tan notable pregunta Silvana yo creo que estamos bien sintonizados porque realmente parece que adiviné tus preguntas de eso quería hablar creo que la versión de que Lukashenko devolvió favor a Putin es una cosa muy caricaturesca mediática pienso que la gran política no se maneja en estos términos Rusia y Bielorrusia tiene intereses en común un enemigo en común y se ayudan mutuamente no intercambiando de favores sino se ayudan cuanto pueden ¿por qué Lukashenko pudo desenredar esta crisis? cuando Prigojen camino a Moscú empezó a llamar a Putin o sea yo estoy reproduciendo la información que tengo no tengo cien por ciento de garantía porque estamos absolutamente tenemos una pandemia de fake news de todo tipo pero es una noticia que se repite por muchos medios digamos la podemos dar por válida Ale la podemos dar por válida por los hechos por los resultados claro camino a Moscú Prigojen trataba de llamar trataba de comunicarse con Putin porque quería negociar con Putin Putin trató de negociar con Prigojen a través de los intermediarios Prigojen no aceptó Putin no aceptó hablar directamente con Prigojen Prigojen exigió hablar con un jefe de estado él dijo que yo no hablo con intermediarios necesito hablar con jefe del estado y ahí aparece el jefe de estado que es Lukashenko es una persona con alta credibilidad presidente de Bielorrusia digámoslo porque la gente no es fácil seguir todo esto si uno no está conociendo los actores presidente de Bielorrusia que es el aliado más cercano de Rusia que a través de su capacidad diplomática increíble logró mantener Bielorrusia fuera sin involucrar el ejército bielorruso y su país en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania porque es muy admirado y respetado y los bielorrusos seguramente lo agradecen está en la situación muy difícil con una fuertísima presión occidental así que Alexandra Lukashenko era la persona adecuada para negociar para conversar con Prigojen y para darle las garantías de Putin no conozco detalles porque recién se están publicándose en las redes y ahora todas las redes rusas están y próximamente estarán hablando de eso que increíble trato de ser breve porque tenemos poquito tiempo sí sí como siempre nunca tenemos tiempo pero bueno lo que me parece impresionante es que esto se haya solucionado entiendo que es un golpe y fue muy bien aprovechado como siempre por el occidente pero creo que las noticias en el occidente están tratando de de figurar por decirlo algo así la figura de presidente Putin y no lo pueden lograr porque lo que menos se ve en esta situación y cómo se resolvió es que el presidente y su política estén débiles no lo están se nota a la legua que no porque bueno ha llamado a Lukashenko ha llamado a los otros líderes de los estados que eran de la de la Unión Soviética estaban todos juntos el apoyo popular es increíble yo ya me estaba yendo de Rusia y el apoyo popular de las calles de todos lados fue increíble el apoyo al discurso así que nada está un detallito un detallito que me parece importante mencionar en este análisis es mi suposición porque no sé si sabremos verdad en algún momento porque el ejército ucraniano en este momento no atacó por todos los frentes porque tenían una muy buena oportunidad porque el país estaba desorientado había combate pero los combates incluso según dicen ahora tenían más baja intensidad que los días anteriores en vez de hacer con todos ya tratar de romper frente mientras había estos niveles de incertidumbre y confusión dentro de Rusia yo pienso que aunque en las redes sociales ucranianas se hizo una gran fiesta por por la posible guerra civil en Rusia que fue una imbecilidad una imbecilidad más porque una guerra civil en Rusia llena de armas nucleares o sea Ucrania compartiría el destino de Rusia sin ninguna duda o sea los ucranianos tenían que ser primeros en rezar de que Putin no derrote un golpe militar de un tipo tan radical como Prigors o que no se produzca una guerra civil eso sería mil veces peor yo pienso que la OTAN y los dueños del mundo los que pretenden serlo a pesar de toda su locura resultaron ser seres más racionales que las autoridades de Ucrania a quienes mandan y se dieron cuenta que no les conviene la guerra civil en Rusia y una pelea en un territorio con armas nucleares donde cada grupúsculo de luchadores por dignidad va a chantajear a todos los demás con un par de misiles con ejibas nucleares era muy mal negocio para el occidente también así que el occidente se asustó bastante y bajó la intensidad de todo eso es la única que salir hasta Biden tuvo que salir hasta Biden a dar su posición con respecto a esto queriendo tomar distancia pero yo lo que quiero decir y como para ir cerrando es 10 y 53 estamos en Radio Rebelde AM 740 en PAX Rusica dialogando con Ana María Yarmoluk y Silvana Yarmoluk con Alek Yassinsky desde Moscú y bueno lo que yo quería era hacer un resumen que hagamos un resumen de todo lo dicho a lo largo de este programa porque es muy importante todo esto surge a partir de la situación que mal recibimos información o mala información de Rusia pero que es necesario profundizar y yo siempre busco una relación con lo que está sucediendo en Latinoamérica y en Argentina la situación mundial es de una gran inestabilidad e imprevisibilidad porque los actores que están jugando ninguno ninguno tiene el poder de superar a otro fácilmente y además porque son muchos y muy concentrados los poderes que están en juego tanto en la guerra planteada en Rusia y Ucrania la OTAN contra Rusia donde cualquier error cualquier error puede desatar una situación gravísima lo mismo puede pasar en Latinoamérica y por eso es necesario tener y trabajar por la mejor información Ale tu cierre tu comentario de cierre Ale creo que nosotros los que estamos en el tema de los medios que trabajamos en los medios informamos a la gente creo que nuestra rol es absolutamente clave lo que estábamos hablando ahora aquí en Rusia con muchos amigos compañeros con la gente también en los medios rusos había una reacción muy rara porque habían personas que son caras visibles del gobierno en las noticias que son mayores críticas de Zelensky porque critican hablan de pobre Zelensky desde la mañana hasta la noche repitiendo las mismas fórmulas pero en el momento de riesgo para Rusia muchos propagandistas oficiales se borraron del mapa desaparecieron no querían opinar antes de escuchar la opinión de sus jefes y fue realmente impresentable los canales de televisión principales de Rusia nos enseñaban a arreglar las uñas o mostraban desfiles de modas o daban las películas yo creo que el rol de los medios es otro y pienso que en general más allá de Rusia más allá de Argentina los ciudadanos tenemos que defender la constitución tenemos que defender el país más allá si nos gusta o no nos gusta un otro gobernante ayer estaba de cumpleaños Salvador Allende así que también estábamos recordando mucho Allende recordando mezclando estas cosas de Latinoamérica con Rusia la Unión Soviética y pienso que a la larga el destino de esta guerra y de este conflicto entre la humanidad y el neoliberalismo se definirá por el pueblo no por los élites no por un u otro grupo militar o un u otro presidente sino por la sociedad civil por la gente por el nivel de la conciencia de la gente los ucranianos aprendimos de Maidan de la lección de Maidan que que es que bonitos lemas de la lucha contra los oligarcas o contra la corrupción etcétera por la dignidad la palabra tan prostituida eso no es suficiente es muy importante cuidar la institución institucionalidad importar el mínimo orden la constitución y todo para porque pretendiendo cualquier revolución pretendiendo cualquier cambio tenemos que ser responsables si nos ahora hablan del de Fidel del Che o de Lenin ellos tenían proyecto revolucionario había mucho intelecto mucho trabajo intelectual había mucha cultura atrás habían revoluciones organizaciones revolucionarias ahora en Rusia actual los que se llaman revolucionarios de izquierda contra Putin están dispuestos a apoyar a neoliberal Navalny o un aventurero armado como Prigoyen no hay ningún proyecto uy como suena tan conocido acá en Argentina también ¿no Néstor? por supuesto por supuesto por eso hay que relacionar todo y eso es lo que intentamos acá en Pag Rusica la verdad que te agradecemos Alec tenemos que ir cerrando la profundidad del análisis tenemos que seguirlo haciendo semana a semana o todas las veces que podamos porque lo que se está discutiendo en Rusia es lo que se está discutiendo en todo el mundo y a veces el ombliguismo de mucha dirigencia que habla de candidatura o de esto y del otro y se olvida del contexto hasta Cristina ayer dijo hay que pensar en el contexto aunque no lo tuvo muy en cuenta este esto es contexto de lo que nos pasa a todo el mundo nunca estuvimos tan cerca de tener que resolver todos juntos en el mundo esta situación Alec te agradecemos tu paso por Pag Rusica hoy 27 de junio del 2023 muchísimas gracias a ti Néstor y a Ana María también a Silvana a todos los que estuvieron con nosotros a Radio Rebelde seguiremos en contacto un gran abrazo al sur un gran abrazo